Bueno, no cabe duda que bajo la piel de algunos seres humanos viven auténticos monstruos que no dudan en destruir las vidas de quienes lo rodean, ¿verdad? Anel y Grey aseguran que Jesús, el finado esposo de su mamá Hilda, era así y que ella prefirió hombre que hijas. Acércate a Rocío, martes cinco y media de la tarde. Este K1, te espero.